En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dime. Muy buenos días, quisiéramos hablar con la señora Doña Inmaculada. ¿Con quién hablo? Con Inmaculada. Ah, es usted la hija, ¿no? Sí. Vale, es que no lo ha comentado su madre para que habláramos con usted. Sí. Mira, es de aquí, del alumbrado de Ceuta, del Departamento de Contabilidad, y parece ser que ustedes hace un mes han recibido una carta con un importe de 500 y pico euros que hay de gasto y que han hecho ustedes una reclamación y, bueno, pues están ustedes en espera de que, a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Vale, y dice usted que no tienen ustedes ningún tipo de consumo extra ni nada. No, nada. Es decir, nosotros, yo qué sé, te puede venir de luz 60, 80 como mucho, pero de 500 y pico, es que yo nada más que voy a dormir a mi casa, yo estoy todos los días, mañana y tarde trabajando, y mi madre igual. Entonces, una factura de 600 euros que es imposible. Ya, pero es que es muy extraño lo que me está contando usted. Usted, por una parte, me está diciendo que ustedes no consumen electricidad, que tienen un consumo de unas 60, 70 euros. Sí. Y estamos hablando que de repente ha venido una factura con 500 y pico euros. Exactamente. Vale, perfecto. Es que es imposible. Hasta ahí es claro, sí. Pero, ¿quién me dice a mí que usted no esté haciendo cualquier tipo de chanchullo dentro del contador? Pues es que eso lo pueden comprobar los inspectores. Es que no puede ser. Ya, pero es que usted me está entendiendo a mí también como inspector del hombrado de Ceuta. Sí, a ver, yo... A ver si me entiende. Yo tengo aquí una factura que automáticamente se la tengo que pasar por el banco. Pero que bueno, yo no voy a pagar, porque yo voy a consumo una factura de 600 euros. Es que es imposible. Sí, pero vamos a ver, señora, que usted puede ir a consumo, usted puede ir al Ayuntamiento de Ceuta si quiere, usted puede ir donde quiera. Pero que sepa usted que al estar usted figurada con una cuenta de 500 y pico euros de consumo de electricidad, primeramente hay que pagar esa factura. Y después haga usted las correspondientes reclamaciones, investigaciones, porque nosotros lo que vamos a hacer es mandar un operativo especial de inspectores para que vean a ver si usted tiene enganchado, porque es que, mire usted, no será el primer caso que hay gente que engancha electricidad en un contador y está consumiendo. Bueno, pero es que yo que sé, que vayan allí y lo investiguen, pero que yo no pago una factura de 600 euros. Ya, pero usted tiene que pagarla, señora. Es que no es que usted diga que no ha consumido esta cantidad. Ya, pero es que si usted me está mintiendo, señora. Pues por eso mismo, que lo investiguen, pero que claro, como se comprenderá... Ustedes de tal manera utilizan mucho secador, tienen ustedes microondas... Secador, como todas las mujeres, yo creo que todas las mujeres tienen un secador en su casa. No, pero no, pero es que... Y yo tengo el pelo corto, y como usted comprenderá, lo que yo tardo es ducharme por las mañanas y venirme a trabajar. Y tengo el pelo que parezco... o sea, tenía Antonín, así que no seco mucho. ¿Utiliza usted máquinas de depilar? Nada, nada. Yo nada más que le voy a decir una cosa automáticamente. Por regla oficial del Boletín Oficial del Estado, yo primeramente, ¿o paga usted este recibo o tengo que cortarla a la luz? Yo no, 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 ni hijo ni nada. Nada, es decir, lo único que le digo es que vamos a mandar un boletín de investigación industrial, donde se le va a hacer una investigación, y lo que sí le digo es que ustedes, en particular las mujeres, ustedes las mujeres, solamente con el secador ya, tienen más de 300 euros todos los meses. ¿Qué está hablando? ¿Con el secador no es más que 300 euros todos los meses? ¿Eso no lo hace ni una peluquería? Y la depilación de las piernas, las máquinas que utilizan ustedes para quitarse los tallos... Es que me resulta muy gracioso. Sí, pues le va a hacer menos gracia cuando le cobremos la factura. Pues me da igual, no la voy a pagar. Ya verá usted cómo se seca menos el pelo y se quita usted los pelos de las piernas con menos cantidad. Que además este año se llevan los pelos en las piernas. Este año se llevan los pelos en las piernas. Sí, como si fuera butragueño, piernas de butragueño. Le voy a pasar un momentito con el departamento de cobros. Venga. Hay que ver qué puta vergüenza. Qué puta vergüenza rápidamente con consumo. Qué mala idea tiene. Pero vamos a ver una cosa, pero vamos a ver una cosa inmaculada, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Nos ha dicho tu chico que te secas el pelo casi una hora y media. Mentiroso, tarda más el que uno muere. Y luego tienen lo de quitarte los pelos, creo que te tiras más de dos horas y media. Mentiroso, eh. Bueno, bonita, que te está gastando una broma tú, chico, con todo el cariño. Venga, un beso para todos. Un besote muy grande a los dos. Un beso. Adiós. 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 En Cadena Dial. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. En Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña María Isabel. Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Me llamo Julio Sánchez, soy del Departamento de Contabilidad de... Vamos a ver, parece ser que usted iba a comprar una enciclopedia, pero al final parece ser que llamó su marido. A ver si me lo puede usted explicar, porque estoy retomando un poco esto yo desde el principio. Bueno, pues porque al final nadie dejó que ni hablar, que tal y que cual, y al final llamaron y lo negaron. Vamos, vamos, lo echaron para atrás. Vale, perfecto. Usted sabe... Eso lo empezó. De acuerdo. Vamos a ver. A día de hoy yo estoy aquí repasando, digamos, todo lo que es el informe de las personas que hicieron la venta y usted, al no querer la venta, pues por supuesto, pues se ha finalizado por completo lo que es la situación que teníamos con usted de intentar llevar esas enciclopedias. Pero hay unos regalos que usted se ha quedado con ellos. No, 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 no. Aquí no, es que no vinieron nada, ni regalos ni tricofedias, nada de nada de nada. Vamos a ver, el reloj de oro que se le regalaba a usted por comprar la enciclopedia, ese reloj nosotros no lo tenemos y es que se le ha quedado a usted. Ah, bueno, disculpe, disculpe, pero de oro no, lo tengo arriba y cuando quiera vengan a buscarlo. Me lo dejó el señor cuando el día que vino quedan seis euros, o diez euros, diez euros, perdón, pero de oro ni mucho menos. Bueno, usted dirá que no es de oro, pero el reloj es de oro. Ah, bueno, pues si quieren vengan a buscarlo, pues yo tengo aquí, pero vamos, de oro no. Y nada más, no tengo nada más que hablar con usted. No, no, si ya lo sé que no tiene nada más que hablar con nosotros, lo que sí es cierto es que yo quería decirle a usted, como responsable de este departamento, es que primeramente su marido no es quien para llamar a esta empresa amenazando y con ese vulgar vocabulario que utiliza su marido. Y en segundo lugar usted, perdóneme. Mire, otra cosa, mi marido no fue el que llamó, fue mi hija de 16 años. O sea, que mire cómo fue la cosa, primero estaba trabajando y mi marido llamó a casa y estaba mi hija. O sea, que es que no tiene ni usted ni idea de cómo ha sido la cosa. Vale, yo simplemente le quiero decir... O sea, el hecho de amenazar y las cosas que me está contando usted, vamos, yo me estoy quedando alucinada. No, no, no se ponga usted tan alucinada porque primeramente usted no tiene, no tiene, digamos, se la nota que no tiene usted ningún poder en la familia porque su marido o su hija... Venga, adiós. Oiga. Llámate. Ya está, ya está, ya está calentita, ya está calentita. ¿Sí? Señora María Isabel. Sí. Le llamo de... Bueno, yo soy ahora mi esposo de trabajo y no tengo tiempo de hablar con usted. Vale, yo simplemente le digo, oiga... ¿Sí? Sí, simplemente le digo que me parece una falta de respeto lo que me ha hecho usted de colgarme el teléfono como me lo... No, perdóneme de este día, ¿eh? No crea que no tengo yo educación, yo tengo mucha educación. No. Como ahora mismo, estoy trabajando, no tengo tiempo de perder, no tengo mucho tiempo. Ya, de acuerdo, simplemente decirla, simplemente es eso. Y por otra parte, por favor, devuélvame usted el reloj de oro. Y por otra parte... Cuando me lo manden, yo se lo devuelvo porque yo de momento no he recibido nada. Y otra cosa... Buenos días. Señora, señora. Dios. ¿Sí? Señora María Isabel, la sigo persiguiendo. Ángela, ¿está por ahí? Sí. Pásamela, por favor. Que no se pone. Ponte un segundo. Ponte un segundo. Ponte, ponte. Ponte un segundo, vamos, ¿sí? María Isabel. Dime. Vamos a ver una cosa, que ¿dónde está el reloj de oro? Pues no lo tengo. Que me han dicho que lo llevas puesto y que te queda de maravilla y no... Ay, por favor. Ni has comprado libros, ni has comprado, no hay, te has quedado con el reloj. Claro, y me he quedado con el reloj. El reloj valía 10 euros, ¿cómo va a ser 10 euros? ¿Qué es imposible? Pues que sepas que tus compañeras del trabajo te están gastando una broma con todo el cariño del mundo, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, María Ángeles, Ángela, un besote muy grande a las dos. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vosotras, que sois un encanto. Venga, un besote. Adiós. En Cámena Vial. Bueno, Sara. Hola. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, dígame. Vamos a ver, llamaba porque vende ustedes una plaza de garaje, ¿verdad? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, bueno, somos un despacho y hemos puesto varias plazas a la venta. Yo no sé cuál es la que a usted le interesa. Las teníamos alfiladas y ahora las vendemos. Ah, es que me ha dado un socio mío el número, vamos a ver, el anuncio. Una cosa que le quiero comentar, ¿que se puede aquí ya ustedes ya con la plaza o no? ¿Cómo? Que se puede aquí ya ustedes con las plazas, me refiero. Es que no le he oído. Sí, me refiero que las plazas estas que venden ustedes me imagino que serán plazas, digamos, independientes de... Sí, sí, las tenemos en diferentes garajes. Correcto, es lo que le quería comentar, que se puede aquí ya usted con las plazas. Es que le digo un poquito mal y no... Sí, me oye usted mejor. No sé si es mi móvil o es... No, es que soy de aquí tú, pero bueno, no pasa nada. No, bueno, bueno, no pasa nada. Sí, me refiero que se puede aquí ya usted ya con las plazas o normalmente ustedes ya creen, digamos, una situación de venta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que? Me refiero que las plazas estas de garaje que tienen ustedes, ya cuando ustedes ya lo venden o normalmente ustedes ya lo digamos que la detenían en sí. No, nosotros no os lo llevamos todos. Ya, pero aquí por supuesto ustedes con la plaza, ¿no? En venta, ¿no? Sí, ¿y por qué? Es que no nos entendemos, me parece, ¿eh? La verdad que no. No, me parece que no. Tengo que yo estoy preocupada y tengo aún el cerebro embotado. Por eso muchas veces ocurre que ya venga, estoy colocando. Y tú, frágil. No, lo que estaba comentando es que se puede aquí ya usted cuando ustedes ya las venden normalmente. ¿Cómo? Que se puede aquí ya usted con la plaza. ¿Que se la alquila? No, que se puede aquí ya usted cuando las venden, digamos, las plazas. O normalmente ustedes ya gestionan, digamos, esa creación independiente que pues está justificada por el resto. Vale, vale, vale. Ahí está. Eso es lo que usted quiere decir. Yo no te estoy diciendo nada. Yo no te estoy diciendo nada. ¿No? Perdón, perdón, dígame, es que le he pillado ahora mal, dígame. Pero usted lo que quiere decir es que si yo se las vendo, si luego le busco un inquilino. No, me refiero que se puede aquí ya ustedes cuando venden la plaza normalmente con una creación independiente que puede estar justificada con ese inquilino que usted me dice a la hora de la inversión. Pues le digo que se puede aquí ya usted ya con la plaza en sí. Ah, vale, que si yo se la vendo con inquilino, ¿se refiere usted? Claro, eso lo estaba diciendo. No, por eso le estaba comentando. Ni idea. No, vale, vale. No, claro, a ver, nosotros normalmente... Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Nosotros normalmente cuando las vendemos, las vendemos sin inquilino. Ya. Y una cosa que le quiero comentar en sí. ¿Metros de la plaza más o menos? ¿Cómo? ¿Metros, metros de la plaza? Es que ya le digo que depende. Depende de la... Puede ser, claro. Claro. Pero aquí, por supuesto, con los metros ustedes, ¿no? ¿Cómo? Que se puede aquí ya ustedes con los metros. A ver, nosotros cuando vendemos una plaza informamos de los metros y las enseñamos y todo, claro. Ya. Y una cosa que le quiero comentar. Para verlas a ustedes, me imagino, bueno, será una cita que podamos tener con ustedes y que podamos gestionar. Claro, claro. Y una cosa que le quiero comentar bastante importante, que en este caso digamos que me interesa bastante, dentro de lo que es la oportunidad de poder invertir en esto de las plazas de garaje. ¿Ve aquí ya usted o no? ¿Cómo, perdón? Digo, es ver aquí ya usted ya, en sí. No le oigo. Me refiero que dentro de lo que es que llegáramos a un trato de que se compraran tres o cuatro plazas en este caso, ¿se puede que ya usted ya con las plazas, normalmente usted ya, todo en sí, ¿no?, que está en la plaza en sí. Oh, ya sé lo que pasa aquí. ¿Usted se piensa que nosotros somos una agencia inmobiliaria? Dígame, perdón, sí, dígame. Sí, nada, digo, ¿usted se piensa que nosotros somos una agencia inmobiliaria y estamos vendiendo a las plazas de la señora Pequita? Sí. ¿No? Una cosa, ¿dáquitú? ¿Qué será, actitud? No, digo que si daquitú con la venta. ¿Qué actitud con la venta? No, que si daquitú. No lo entiendo lo que me quieres decir. Me refiero, sí, lo que le quiero dar a entender. Llegamos a un... No, luego con palabras fáciles. Sí, se lo voy a decir muy clarito. Sí, por favor. Que si daquitú, que si daquitú, que si daquitú. No entiendo qué quiere decir con eso. Que si daquitú, daquitú ya con la plaza en sí usted. Más no puedo ya, ¿eh? Ya más no... Ya agotado. No entiendo lo que quiere decir, solquitú. No, no, me refiero, no, la actitud no, digo que si daquitú ustedes a la hora de enseñar. Mire, ¿por qué no hacemos una cosa mejor? Déjame su teléfono y le llamará a mi responsable. Sí, bueno. Pero me parece que ese tío no nos entendemos y entonces mejor que hable usted con alguien. Vale, le llamo yo ahora dentro de una hora o así, que tengo una reunión hora de... Claro, ¿cuál es su nombre, por favor? Jacinto, Jacinto Sánchez. Señor Jacinto Sánchez. Muy bien. De otra manera, es muy amable por la información. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. Y es usted muy agradable, tengo que reconocerlo. Muy bien, muchas gracias. Un feliz día, ¿eh? De aquí tú, hasta luego. Adiós, buenos días. Adiós, que tengamos un día. Atrévete con Javier Cárdenas.